Con esta canción me sumo a la campaña del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, la campaña para reconocer y agradecer a agricultores y agricultoras quienes con su trabajo, a pesar de esta pandemia, garantizan que día a día tengamos alimentos en nuestras mesas. Esperanza, yo quisiera encontrarte y soñar sin tener que sufrir siempre. Yo quiero rechazar los pensamientos malos y quiero vivir. Yo me voy a una playa desierta con los pies muy negros y voy buscando mi libertad. Pero el precio de las cosas no puede más que las olas, que las olitas del mar. Yo llamo a la persona para que salgan los animales y la pata porque busco yo mi libertad. Esperanza, quisiera encontrarte y soñar sin tener que sufrir siempre. Yo quiero rechazar los pensamientos malos y quiero vivir. No me voy con mis penas donde me lleven el aire del levante y la solita de mar. En esta vida maldita, en esta vida maldita, en esta vida maldita, las cosas siempre le faltan más. Decía la mano y al que más las necesita, y al que más las necesita, y en esta vida maldita. Pero yo vivo esperando esa lucecita que a mí me trae la libertad. Porque yo tengo esperanza que se va por el aire sin decir si vendrá un día de color. Yo quiero rechazar los pensamientos malos y quiero vivir. Yo quiero rechazar los pensamientos malos y quiero vivir. Yo quisiera encontrarte y soñar sin tener que sufrir siempre. Yo quiero rechazar los pensamientos malos y quiero vivir. Mira, yo quiero vivir en el cuadar que vi en un bungalow. Yo quiero vivir en un iglú encerrado por mi amor. Yo quiero vivir en la selva mija Yo quiero vivir muy cerca, muy cerca, muy cerca de ti Gracias por ver el video